La falta de pericia y el exceso de velocidad de un adolescente serían las causas del siniestro vial que sufrió y que le costó la vida cuando se movilizaba en la vía que conduce de Bellyupar con el corrimiento a la mesa. Vladimir de la Oz, quien sufrió graves heridas a la altura de la cabeza y politraumatismo, fue auxiliado por un grupo de paramédicos que acudieron a la emergencia y lo trasladaron rápidamente a la clínica Santa Isabel. Pese a los ingentes esfuerzos de los galenos, el menor de edad pereció cuando le realizaban la respectiva valoración. Según se conoció, el joven conducía una motocicleta prestada, salió de su residencia en horas de la tarde de este jueves, pero jamás imaginó que ese sería su último recorrido. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantan las investigaciones de este percance vial para establecer las verdaderas causas. ¡Gracias!